Ah, el subcampeón... ¿Será gran campeón? Muchas gracias. ¡Pit! ¿Qué pasa, Frankie? ¿Qué quieres? Que Madikin ha raptado a Hockey. Si no vuelve a tiempo, Jolly y Rascal serán los grandes campeones. Bien, espero que te asegurarás de que no pueda volver. No lo dudes, cariñito, ¡Pit! Eso es verdad. Sí, señor. ¿A quién quiere que mate? Pues ahora que lo dices...